Fría Sofía Fría Sofía puede ser expulsada del estado de Florida en Estados Unidos Entérate por qué esta señorita tendrá que visitar la corte criminal el 10 de septiembre, el día de hoy en Famous Close Up En Famous Close Up conocemos cómo es la personalidad de Fría Sofía Sabemos que ella es impulsiva, es tierna, por otro lado es explosiva, por otro lado es agresiva Pero no la vamos a poner tan mal el día de hoy Sabemos que ella tiene problemas con todo el mundo Ella tiene problemas con la mamá que a cada rato se la pasa insultándola Tiene problemas con el abuelo porque el abuelo no está de acuerdo con ciertas actitudes que tiene Fría Sofía Y hasta también tiene problemas con el tío Fría Sofía definitivamente no es un personaje grato que muchas personas quieran tener a su alrededor Es alguien bastante difícil de lidiar en muchas ocasiones Y ya que los puse un poco en contexto acerca de todo esto, de toda la personalidad que tiene Fría Sofía Pues amigos, ahora imagínense tener a una persona como Fría Sofía de vecina Evidentemente si ya dijimos que esta mujer es explosiva Imagínate que tú hagas algún ruido, imagínate que tú le llegues a reclamar algo Y que esta misma muchacha se te venga encima Así como tú lo estás escuchando, pues básicamente el pleito que llevará a los juzgados de Estados Unidos A Fría Sofía será un problema por unos vecinos con los que ella se metió Y es que aquí les va el cuento Hay una mujer que se llama Andrew Wilson Ella tuvo un altercado bastante fuerte con Fría Sofía Donde Fría Sofía pues como cualquier persona que le griten o que le hagan algo con que tú no estarías muy de acuerdo Reaccionó de alguna manera impulsiva, de alguna manera pues muy agresiva Por lo cual se le fue encima a su vecina Y este se le fue encima es que dice un papel que Fría Sofía fue atacar directamente y a violentar a Andrew Wilson Que de hecho ella la tocó, no sabemos hasta qué punto la tocó Si fue un golpe, si fue un empujón o hasta quizás si fue un tirón de pelo No tenemos la certeza con exactitud de cuál fue el problema Lo que sí es cierto es que Fría Sofía está siendo citada para el próximo 10 de septiembre En la corte criminal de Estados Unidos De hecho si no llega a conciliar de una buena forma con su vecina Andy Wilson Pues básicamente ella podría enfrentar una consecuencia terrible Ya que el departamento, o mejor dicho el estado de Florida La podría considerar a ella como un riesgo Así que esta podría ser expulsada totalmente de Miami ¿Cómo les quedó el ojo? Definitivamente Fría Sofía no sale de una para meterse en otra Porque también nos interamos Que no es la primera vez que Fría Sofía pues visita los tribunales allá en Estados Unidos En el 2018 Fría Sofía tuvo otro altercado con otros vecinos En otro condominio en el que vivía y en el que estaba arrendada Resulta y pasa que ella no quiso pagar la cuota de mantenimiento Por ello pues la llevaron a los juzgados Sin embargo ella se refirió o se respaldó bajo que ella simplemente no estaba muy contenta Como llevaban la administración en dicho condominio Ya que ella pagaba una mensualidad bastante alta pues cada mes evidentemente Y que su casa se había llenado o le había llegado una plaga de ratas y cucarachas Y que aquí su perrito fue el que más salió afectado Ya que una de las ratas lo mordió No sabemos si esto es cierto No sabemos si Fría Sofía pues realmente está diciendo la verdad Lo que sí es cierto es que nos queda muy claro que no queremos tener a una vecina como Fría Sofía También nos enteramos hace poco que Cristian Estrada pues está planeando O está pensando en poner una demanda en contra de Fría Sofía Por esta misma difamarlo en diferentes lugares De hecho esta demanda también la pondría en los mismos Estados Unidos Sería de hecho la tercera demanda con la que tendría que lidiar Fría Sofía ¿Cómo les quedó el ojo? Me encantaría saber aquí en los comentarios Si ustedes tienen una vecina así de volada de tapones Como lo es Fría Sofía No te olvides de suscribirte al canal aquí abajo En el botoncito rojo Y por supuesto darle like al video si te gustó Nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up